Atención con esta información porque sin duda es una buena noticia debido a que la niña que fue atacada por perros en el mes de agosto en el distrito de Moche fue dada de alta en el hospital Belén. La menor se viene recuperando satisfactoriamente tras las intervenciones gilicóricas. La pequeña Micaela, niña de 4 años que fue atacada por unos perros el pasado 19 de agosto fue dada de alta por los médicos del hospital Belén la semana pasada. Hoy martes la encontramos en su control y su evolución va de la mejor manera. Ella está en la casa ya desde hace aproximadamente una semana, está haciendo sus actividades, lo único que no puede ir todavía es al jardín, al colegio, eso no puede ir todavía. Dentro de una semana ya puede ser que ya se reincorpore, estamos por eso revisándola, pero en la casa sí está haciendo todas sus actividades, es lo que nos menciona la mamá. Micaela llegó a un estado crítico en osocomio, con lesiones en miembros inferiores, tronco, cara y sin la cobertura en la zona del cuero cabelludo. Ante ello se le colocó un injerto de piel extraído de la zona inguinal de la menor. Porque tuvo una herida con pérdida de sustancia en la cabeza, le hemos realizado un injerto, el día de hoy ha sido su control a la semana y hemos descubierto para ver si está todo prendido y efectivamente el injerto está prendido al 100%. Los médicos del área de cirugía plástica resaltaron la colaboración de la pequeña en su recuperación. En todo momento ha sido colaboradora, en todo momento ha sido colaboradora, nos ha ayudado incluso ella misma poniendo fuerza para que no, a veces en caso de que no podíamos entrar a hacer operaciones, en su misma cama la podemos curar sin ningún problema. Tanto los familiares como ella se han portado muy bien. La madre de la menor, Ana Melqui, se encuentra más aliviada y aunque el proceso es largo, entiende que la recuperación de su hija va por buen camino. Para nuestra familia ha sido algo maravilloso tenerla allá con nosotros y estamos muy felices de que ella ya pueda estar haciendo sus juegos, lo que ella hace siempre. Entonces estamos muy felices de que ella esté en la casa. La pequeña Micaela de cuatro años tendrá que esperar hasta los nueve para que se le pueda hacer una reconstrucción de la oreja derecha, que quedó afectada por el ataque de los canes. Una buena noticia sin duda alguna para esta familia, después de haber atravesado por tres intervenciones quirúrgicas, la pequeña logró salir victoriosa de todo este proceso, esta prueba tan complicada, no solo para ella, sino también para la familia, especialmente a su madre. Gracias.